Por las lluvias intensas que en todo el austroecuatoriano se están dando, lamentablemente en el sector de Zapata hubo un deslizamiento en el que lamentablemente se perdieron dos viviendas y una tercera está afectada. Podemos indicar que no hay heridos, no hay fallecidos y la evacuación que se está al momento haciendo corresponde a los debidos procesos, se ha identificado un albergue en la comunidad de Zapata mismo, hemos tenido toda la ayuda de bomberos, el GAT, el Ministerio de Salud, y se está llevando de la mejor manera. La zona es de altamente riesgo. Estamos haciendo una evaluación principalmente en Zapata, que sería la primordial, que son 1.21 kilómetros cuadrados de afección que hemos detectado con gestión de riesgos conjuntamente. Tenemos, obviamente, en esa dimensión tenemos 30 casas, las cuales dos han sido totalmente destruidas y las familias realmente han perdido todo. Es por eso que hemos instado a que todas esas familias se evacúen. Pero tenemos, obviamente, esta área de afección que debido a las lluvias y debido al desbordamiento de una quebrada que se encuentra en la parte de arriba, esta saturación de suelo y posteriormente se han presentado aluviones y deslizamientos, no solo en la parte donde se han destruido las casas, sino también en otros lugares que están inminentemente en riesgo y en peligro. Tenemos dos familias, el número de cuatro habitantes por cada familia, y tenemos una casa más de una persona. Nueve damnificados ya en sí. El padre Vicente Saruma ha quedado en ayudarnos con la alimentación de los albergues y, obviamente, se está gestionando todo desde la municipalidad y tenemos la ayuda de gestión de riesgos y todos los entes del Estado para poder gestionar todo lo demás. Esperamos que no se genere más lluvias. El GAT municipal, a través de la alcaldía, ha activado el COE cantonal. El COE cantonal, que no es más la suma de todas las instituciones del Estado y de nuestro gobierno local para atender esta gravísima situación que estamos viviendo. Hasta el lunes, al mediodía, las mesas que acabo de informar nos harán llegar los informes respectivos para que el martes a las 10 de la mañana haremos otro COE en la comunidad de Zapata viendo los avances y lo que se ha podido atender o ayudar a la población y acoger también las necesidades que pueda tener la comunidad. La Secretaría de Gestión de Riesgos y todas las instituciones que son del Estado pues prácticamente estarán aquí para poder brindar todo el apoyo y todo el contingente a toda la comunidad en la competencia de cada una de las instituciones.